Vengo con la segunda parte de signos como códigos. Vamos con Libra. Libra es un código, es un código para justicia, par o pares, y lo que va a mi mismo nivel. Es curioso y también es un poco cómico. Muchas personas relacionan el signo Libra con el amor, las relaciones, y en verdad Libra es un signo masculino, regido por el planeta más femenino, y es un signo de aire, por lo tanto es intercambio de ideas, acuerdos. Entonces, Libra es un código para, ¿de acuerdo con el contrato? Sí, señor, de acuerdo con el contrato. Firmemos. Términos y condiciones. Tú estás de acuerdo, yo doy, ok, yo recibo, ok, perfecto. Esta es la transacción. Libra no tiene nada que ver con el amor. Libra tiene que ver con los acuerdos, los contratos, compartir deberes y derechos, y por supuesto trabajar en la armonía de que dicho contrato se mantenga. Por lo tanto, si viéramos, por ejemplo, a Júpiter entrando en Libra, seguramente para ti se podría representar como un aumento de asociaciones, mejores contratos en tu sociedad, y así. Pero no, no es un código para el amor. Scorpio. Scorpio y Plutón son sinónimos. Plutón es el regente moderno de Scorpio, pero son los que más se parecen. Scorpio también está regido por Marte en cuanto al fuego, pero más se siente al hablar del código Plutón. Entonces, Scorpio y Plutón son códigos de muerte, renacimiento, transformación, lo que no se ve. Lo que está en la oscuridad, pero queremos sacar a la luz. También tiene que ver con la entrega, con la vulnerabilidad, con la confianza. Scorpio es código de extremo control o el proceso de transformación, de soltar el control, que es una ilusión, para poder crear algo nuevo, algo diferente. Scorpio es código para procesos que requieren mucha concentración, que requieren ir muy adentro. Por ejemplo, ir a terapia, código Scorpio. No tiene que ser una persona Scorpio, ni tu terapeuta tiene que ser Scorpio, sino, ¿qué sería una situación Scorpio? Ir a terapia. Por ejemplo, hacerte exámenes de sangre. Están extrayendo algo de ti que tú no ves todos los días, pero está ahí adentro. Si entienden, por eso es interesante ver los signos como códigos en vez de únicamente relacionarlos con personas. Sagitario y Júpiter son sinónimos y son códigos de crecimiento, expansión, el extranjero, asuntos legales, pero también excesos, también charlatanería, también yo tengo toda la razón. Entonces, por ejemplo, el acto de ir a la universidad y hacer un máster es una situación Sagitario. Cuando me voy de viaje, no importa si estoy en la temporada Sagitario o no, es una experiencia de código energía Sagitario. Si doy clases, es un código de energía Sagitario. Entonces, Sagitario como código representa todo aquello que nos hace crecer, pero también nuestro desespero por crecer, que puede llevarnos a crecer de maneras no positivas, como un extremo gasto en tu tarjeta de crédito, un exceso. Así que, a pesar de que es una energía súper fabulosa y divertida, es una que tenemos que regular cuando hay tránsitos por allí. Capricornio y Saturno representan lo mismo. Son códigos de estructura, instituciones que tienen muchísimos años, la cultura de un lugar, los sabios, las personas que tienen mucha experiencia y nos dicen cómo hacer las cosas. También representa trabajo duro. Entonces, cuáles son situaciones Capricornio en nuestra vida. Esas metas que nos ponemos, que no importa el tiempo que tomen, nosotros las vamos a alcanzar. Tiene que ver también con cómo estructuramos nuestra vida. También es una situación Capricornio cuando, por ejemplo, te das cuenta que tienes una vida estructurada de una manera que no permite nada nuevo. Y dices, wow, tengo que soltar esta situación capricorniana. Porque no es solamente trabajar el código que nos presenta, sino también la vuelta. Por ejemplo, si hay un estelium en Capricornio, puede ser el periodo en el que tú te das cuenta que eres una estructura sin puertas ni ventanas. Y por eso nadie viene a ayudar. Capricornio, como código, también es una señal de perseverancia. Es una señal de masterización, de tomar una lección y aplicarla, no quedarnos únicamente en la teoría. Acuario. Acuario y urano representan lo mismo. Y acuario y urano como código es electricidad, internet, lo diferente, el elemento diferenciador, lo que salta, el ritmo. Si algo tiene un ritmo y hay un salto, eso es energía acuario. Lo sorpresivo, lo que corta con repeticiones y también tiene mucho que ver con la autenticidad. Otro código de acuario y urano es grupos, masas, personas que se reúnen por un interés común. Entonces, si ustedes escuchan que un planeta entra en acuario, estos son los códigos que se despiertan. Pisces, Pisces y Neptuno son sinónimos. Estos son códigos de disolución, disociación, lo que no tiene forma, lo etéreo, todo lo que es valioso que no se puede comprar. Talentos únicos, a veces no muy apreciados. El estado del sueño, el tiempo aparte, la inspiración, el humor, amor, la compasión. Son códigos que les pueden ayudar a entender sus planetas en Pisces, tránsitos en Pisces o situaciones muy Pisces cuando escuchen o lean que hay una alineación con un planeta en ese signo. Espero que haya sido sumamente fácil de entender. Cualquier cosa me comentan aquí abajo en comentarios y sigan pendientes para una próxima entrega para ver la astrología de otra manera. Gracias. 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 Gracias.